Desde la mañana temprano se han hecho consultas con todas nuestras representaciones en la totalidad del país. Hoy hemos reunido a la Mesa Nacional y hay una resolución unánime que expresa que vamos a sostener y a defender las conquistas que los trabajadores y las trabajadoras logramos a partir del 2003 a la fecha. Nunca en este país, con ningún gobierno en las últimas décadas, logramos los avances que logramos los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina. Todas esas conquistas fueron parte de nuestra resistencia porque los que estamos acá podemos decir de verdad que resistimos durante el neoliberalismo y resistimos a la dictadura. Entonces, desde esa lucha, desde esa autoridad moral que nos da la lucha y la consecuencia, porque nunca hubo agachada entre los que estamos acá, desde esa autoridad moral decimos que no vamos a sumarnos a ninguna medida de fuerza, a ninguna movilización, en el marco de una acción que claramente tiene un costado desestabilizador. Nosotros sabemos que este gobierno tiene deudas con los trabajadores. Por supuesto, es legítimo el reclamo del mínimo no imponible. Hay que elevar y hay que hacerlo ya, no se puede seguir esperando. Pero este es un gobierno con el que los trabajadores podemos hablar. No queremos favorecer el juego a los que están planteando la desestabilización. No queremos hacerle el juego... A los que dicen que este gobierno no llega al 2015, no queremos hacerle el juego a los que grupos empresarios que hoy brindaban con champán porque pensaban que estaban a tiro de piedra de lograr la devaluación por la que vienen peleando. Si bien decimos esto, también decimos con todas las letras. Nadie nos convoca a un paro por televisión. La CTA no nació... ¡Bien, Lugia! ¡Bien, Lugia! La CTA no nació para ser furgón de cola de ningún dirigente que se crea dueño de la verdad. ¡Bien, Lugia! La CTA no nació... ¡Bien, Lugia!